hola qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a otro vídeo más aquí en esta ocasión les voy a explicar acerca de una imagen que bueno podemos utilizar como ya lo mencionaba anteriormente es un software o una aplicación que en este caso es apache y en la cual nosotros no bueno yo me voy a basar precisamente en esta imagen porque van a ver aquí y les voy a demostrar cuál es el potencial real de esta de utilizar este tipo de imágenes ya que pues es es muy factible para hacer tanto despliegues de aplicaciones actualizaciones inmediatas y el uso efectivo de las mismas entonces yo voy a tomar aquí la imagen oficial aquí ya me tomé la libertad de hacer un filtro en este caso voy a utilizar apache 5.6 7.0 y apache 7. perdón php 7.4 con apache entonces estas imágenes oficiales aquí las pueden encontrar y como les menciono yo me voy a basar en la 7.4 entonces lo que voy a hacer es precisamente ver el manual y como vemos aquí tenemos varios entornos en los que podemos configurar precisamente php para diferentes funciones una de ellas precisamente es el word tier que es el el directorio de trabajo en este caso la mayoría de distribuciones de genio linux basadas en debian como ubuntu este mint cali etcétera todas esas derivadas de debian tienen un directorio en el cual se instala precisamente apache y el el folder de publicación o la carpeta de publicación está precisamente en esta ruta en bar www html entonces vamos a ver aquí una cuestión rápida de volúmenes si más adelante también lo vamos a profundizar más pero es como vamos a trabajar bueno yo tengo por ejemplo aquí estoy en mi home tengo este varios archivos varias carpetas voy a crear aquí una carpeta que se llame php y voy a adentrarme a esa a esa carpeta entonces ya estando dentro de aquí yo creo mi entorno de trabajo si yo pongo el comando pwd esto es este comando bueno estos comandos que estoy utilizando son nativos de genio linux no tiene nada que ver con docker pero esta ruta me va a servir para construir mi este mi imagen que es lo que voy a hacer bueno yo aquí ya previamente tengo descargado lo que es la imagen de php aquí como podemos ver tengo php 5.6 con apache la 7.0 y por acá tengo php 7.4 con este con apache entonces lo que voy a hacer es correr precisamente apache pero vámonos a correr primero la versión 5.6 vamos a poner docker docker run menos ti de vamos a poner el menos ti porque va a estar ejecutándose bajo línea de comandos si vamos a hacerlo interactivo con una terminal y voy a utilizar aquí un comando que se llama un parámetro perdón que se llama menos uve donde voy a indicar el volumen el volumen va a ser esta dirección home amizada y php aquí la copio y voy a poner dos puntos y voy a poner aquí la la ruta de donde se publica el mis archivos de php para su ejecución recuerden que esto es muy nativo de bueno esta ruta es muy nativa en distribuciones de genio linux en algunas distribuciones de centos y de fedora también es es efectiva en algunas versiones cambia en algunas es este user local htdocs etcétera entonces o nada más es bar www entonces voy a montar lo que es mi carpeta esta va a fungir precisamente como carpeta de enlace hacia la imagen en esta dirección perdón en el contenedor en esta dirección si que voy a utilizar aquí pues vamos a utilizar en primera instancia lo que es este php vamos a poner la etiqueta en este caso es la 5.6 5.6 en medio apache y vamos a correr la imagen ya ahí se está ejecutando en algunas ocasiones y algunos autores de algunas de algunas imágenes nos dicen que esperemos un poco porque porque funciona de la siguiente manera en ocasiones este tipo de imágenes está cargado en sistema y primero inicia parte del sistema operativo y después la aplicación entonces hay que esperar unos segundos ahorita ya lo hicimos yo no tengo php ni nada instalado aquí entonces puedo poner localhost ah otro detalle aquí por ejemplo como estoy mandando invocar mi misma máquina todo se convierte en localhost es decir tengo instalado php pero sin tener instalado realmente en mi sistema debian lo tengo en una máquina virtual aquí me falta un detalle tengo que este detener esta imagen y eliminarla perdón este contenedor porque precisamente tengo que darle entrada también a un comando a un parámetro perdón que es menos p que es decirle el puerto entonces voy a decirle que se dirija del puerto 80 va a publicar el puerto 80 interno de php con apache bien ya tenemos ahí publicado como ven ya di f5 y como no tengo nada precisamente este es un mensaje de error al no tener ningún archivo ningún acceso y pues aquí dice que estoy este bueno de hecho dice aquí que está trabajando en un servidor de apache 2.4 en debian server no es porque yo lo tenga sino porque el contenedor lo tiene de hecho si aquí vemos el contenedor ahí está trabajando el de php y aquí cambia una cosa vamos a lo voy a poner así vamos a cambiar nuestra tabla voy a volverlo a imprimir si vemos aquí el puerto está abierto que significa el 0.0.0 que cualquier ip dirección ip local o inclusive si la vamos a publicar externamente va a poder acceder por el puerto 80 hacia el puerto 80 interno que maneja esta imagen ahora como hacemos la prueba para ver si está realmente funcionando php 5.6 voy aquí a crear un pequeño archivo que se llame php punto php y lo que voy a hacer es ponerle aquí la sentencia de php no voy a abrir ahí mi código php y voy a utilizar el comando php info sí y voy a cerrar mi php guardo y aquí enseguida voy a poner php punto php para invocar el archivo y como vemos precisamente traigo la última versión de php que es la 5.6 bueno en este caso el punto 40 es de la última versión no no este podemos especificar en este caso la herramienta sin embargo php se ha encargado de distribuir la última subversión el último parche que sería el punto el 40 de la versión 5.6 de php y como vemos pues está trabajando este correctamente ahí podemos ver qué configuraciones tiene qué entornos tiene los encabezados el core si maneja este core también está habilitado la versión de core que bueno es muy factible los tipos de hash mv string para seguridad mysql pues ahí está ejecutándose ejecutándose con algunas variantes también las podemos cambiar open ssl el pdo de sql también está ahí habilitado hay algunas cuestiones con bases de datos que quizá no estén habilitados del todo sql 3 también lector de xml bueno prácticamente lo más necesario todo lo está ejecutando directamente aquí de hecho aquí está la dirección ip que más adelante lo vamos a ver y bueno como ven está bajo apache 2.4 punto 25 ahorita no lo vamos a tomar este tan en serio porque bueno requiere apache precisamente para eso y lo que vamos a hacer entonces qué pasa si nosotros queremos actualizar la versión de php tenemos nuestra aplicación en php 5.6 pues bueno vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a hacer una actualización de para nuestra aplicación bueno en este caso nada más es nuestro archivo php punto php y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos aquí a poner este que me equivoqué docker ps para ver este las imágenes voy a poner docker stop stop 25 que es la imagen si la voy a eliminar y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a utilizar o voy a actualizar en este caso la versión de apache yo tengo también las 7.0 si es casi el mismo nombre nada más cambia aquí la etiqueta es la 7.0 si bueno igual la voy a copiar para que ustedes vean de dónde saqué el nombre vamos a ver aquí docker image y aquí tenemos la etiqueta 7.0 diagonal apache si entonces ejecutó voy a montar la misma ruta de php para que se redirija aquí y el mismo puerto sale entonces lo monto ya está aquí vemos php 5.6 pero qué pasa si lo recargamos vamos a actualizar inmediatamente php 7.0 en su parche 33 como ven no hicimos nada no tocamos ningún archivo de configuración no tuvimos que desinstalar agregar repositorios como comúnmente se hacen las distribuciones de genu linux en algunas distribuciones son muy celosas porque no vienen las actualizaciones como tal en ocasiones viene a lo mejor php 7 y 7.1 y listo en algunas nada más viene una sola versión por cuestiones de actualizaciones y seguridad lo podemos hacer a través de repositorios externos pero hay que reconfigurar prácticamente todo y se lleva demasiado tiempo si en lo que desinstala perdonen lo que se reinstala y reconfiguran todos los paquetes se puede llevar tiempo aquí lo vimos y en cuestión de segundos pudimos hacer una actualización en tiempo real ahora por último vamos a actualizar de esta versión a la última versión de php que nos ofrece vamos a igual de tener esta esta aplicación vamos a poner esto 22 porque es la imagen que corrió aquí si ustedes ven es el id nada más corrió el 22 lo voy a remover de una vez para que no me cause conflictos porque si lo dejo me va a causar conflictos con el puerto 80 porque esta imagen ya lo cargó y ya lo tiene apartado si ahora lo que voy a hacer aquí es precisamente ver la versión de php me parece que aquí tenía php 7.4 exactamente aquí nada más cambio el 4 lo sustituyo ejecutó ahí ahí este inicio ya me asignó id recargo aquí e inmediatamente tengo la última versión de php que actualmente es la 7.4 en su parche 6 entonces hicimos una actualización en instantes de php sin tenerlo actualizado en nuestra máquina real y lo montamos con contenedores virtualmente entonces ya prácticamente viene preconfigurado todo podemos ver también aquí la versión de apache si ustedes recuerdan había una inferior aquí está apache 2.4 tenemos los puertos correctamente funcionando los header todas las opciones por defecto que maneja apache bueno en este caso también hasta la hora y fecha ahí tiene una ya predefinida tiene aquí algunas algunas cuestiones con las conexiones a base de datos mysql este que no está corriendo porque pues no está este bueno está activo pero no está corriendo no está ligado porque no tenemos una base de datos en sí el pdo este de post fix este perdón de sql y todo esto está corriendo aquí correctamente y podemos hacer uso de ello entonces si nosotros deseamos crear nuestros archivos en esta ruta por ejemplo donde montamos el volumen ahí podemos cargar precisamente nuestros archivos en un instante entonces este es un ejemplo de un despliegue de un software que lo podemos ir escalando y al mismo tiempo ir actualizando para que lo podamos ver en diferentes versiones también podemos hacer lo siguiente por ejemplo aquí tenemos la versión de php pero la vamos a cambiar al puerto 800 aquí voy a cargar la imagen 7.0 la carga y si nosotros queremos vamos a copiar este mismo esta misma ruta nada más que aquí en el localhost le ponemos el puerto 800 y al mismo tiempo van a estar corriendo las dos van a estar corriendo las dos y si yo hago algún cambio en alguna de las dos se va a reflejar exactamente en las dos versiones entonces puedo tener una modularidad de versiones precisamente comparando si mi código funciona tanto en una versión como en otra inclusive vamos a hacer lo mismo utilizando la versión de php 5.6 y en el puerto 8000 entonces vamos a copiar esto mismo y vamos a agregar después de nuestro localhost el puerto 8000 y ahí tenemos corriendo los mismos ambientes están utilizando el mismo archivo pero en diferentes puertos con diferentes versiones de php entonces esto también es parte de la magia de docker que al mismo tiempo podemos procesar varias aplicaciones varios contenedores para utilizarlo para un fin común e ir viendo las posibilidades que tenemos con todo esto entonces espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bye